Hola, buenos días. Estamos aquí en el CADE de Nerva, en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, para presentar una ayuda, una ayuda dirigida a los autónomos que tienen en alquiler su local de negocio. Este es el motivo principal por el que nos hemos citado hoy aquí. Vamos a ver hoy, concretamente, la ayuda al alquiler, una ayuda que ha convocado la Junta de Andalucía, que va dirigida a todo aquel trabajador autónomo que tiene un local de negocio alquilado. Aquí podemos ver en la presentación que es el Decreto Ley 24 barra 2020, de 22 de septiembre. Está publicado en el BOJA 58 y lo ponemos aquí por si alguien quiere ver la normativa de primera mano. Pero, vamos, es una ayuda bastante simple y bastante fácil de explicar y la vamos a detallar entre mi compañero Bartolomé y yo en poquito tiempo. Y tiene unas condiciones muy claras y vamos a ver quién puede solicitar y quién no puede solicitar y en qué consiste. Bueno, como he dicho, la ha convocado la Junta de Andalucía, va dirigida al empresario autónomo, autónomo individual, que ahora más adelante también nos detendremos en esto. Tiene que ser autónomo individual, no va dirigida al autónomo societario. y esta ayuda tiene la finalidad de impulsar y apoyar, fortalecer de alguna manera a ese trabajador autónomo que está viendo crecer todos sus ingresos debido a la pandemia y a las medidas restrictivas que estamos sufriendo todos por esta crisis del COVID. Entonces, el principal objetivo es apoyar al autónomo y, concretamente, a ese autónomo que, además, tiene que desembolsar un dinero extra en un local de negocio, en el arrendamiento de un local de negocio. Bueno, la ayuda tiene dos líneas. Es una ayuda que decimos que tiene dos líneas, en realidad es una ayuda al alquiler. La primera línea la puede solicitar cualquier trabajador autónomo que tenga un contrato de alquiler de su local de negocio, sea cual sea su actividad empresarial a la que se dedica. Y la segunda línea, digamos que es un plus a esa primera línea, que es más dinero. O sea, son 1.200 euros para aquellos autónomos que están dados de alta en los CENAES 5630, que, para que nos entendamos todos, son los bares. Todos los bares están dados de alta en ese CENAES, que es un código nacional de actividades, pues todos los bares están dados de alta en ese CENAES. Y el CENAES 9329, que son otras actividades recreativas. Estas son actividades de ocio y entretenimiento principalmente dirigidas a menores, a infantiles, ¿no? Son ludotecas, parques de recreo, fuera de un establecimiento cerrado... Y estamos hablando de 1.200 euros. Unas son 900, va dirigida a todo el mundo, y esos dos CENAES son 1.200. ¿Quién puede solicitarla? Bueno, pues puede solicitarlo cualquier trabajador autónomo que esté dado de alta desde el 14 de marzo de 2020, que es cuando se declaró el estado de alarma, hasta la fecha de la presentación de la solicitud. Tiene que estar dado de alta como autónomo. ¿Y qué otros requisitos tiene que cumplir? Pues tiene que tener un contrato de arrendamiento de un local a fecha de 14 de marzo de 2020, o sea, desde el estado de alarma hasta la fecha de la presentación de la solicitud. ¿Vale? No vale con que yo tenga un contrato hace dos semanas. No. Porque a fecha del estado de alarma no lo tenía. Y tiene que haber... Este tema es muy importante y ahora mi compañero Barto va a hablar más detenidamente de él, porque creemos que hay muchas empresas que no lo van a cumplir. Entonces, aquí es donde nos podemos encontrar un problema con la ayuda. Hay que tener depositada en la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía la fianza de dos meses de ese local comercial. Quien no tenga depositada esa fianza, que la tiene que depositar el propietario, pero a nombre del inquilino, pues no puede solicitar la ayuda. Es una condición imprescindible. Luego tenemos que no... Bueno, como mínimo, las declaraciones de IRPF individuales. Quien supere la cantidad de 41.347,74 en las bases liquidables generales de su IRPF y del ahorro, pues no puede solicitarlo. Quien supere esa cantidad y quien supere la cantidad de 52.637,13 en tributaciones conjuntas. En definitiva, hay unos topes a nivel de renta. Son topes, entre comillas, altos o medianos, que, bueno, que creemos que mucha gente no llegaría. El principal problema lo vamos a tener, creemos, en el ingreso de la fianza. Los topes estos, creemos, bueno, habrá gente que los supere, pero mucha gente que no los superará. La línea 2, pues la línea 2 tiene que cumplir los mismos requisitos, o sea, los bares, ¿no? Y esas actividades de ocio y recreo tienen que cumplir los mismos requisitos que la línea 1 y, bueno, estar dado de alta en esos cenajes. Es algo que es la misma subvención, solo que es más dinero. Una es 900 y otra es 1.200 para los bares y las actividades de recreo. Bueno, existen una serie de exclusiones. No podemos solicitar esta ayuda para aquel que tiene un arrendamiento de local que sea parte de la vivienda. Lo típico que tenemos una… porque va dirigido al local de negocio. Eso está claro, clarísimo. O sea, no podemos solicitar, evidentemente, vivienda. Entonces, cuando existe la unión del local de negocio con parte de la vivienda y existe un alquiler, pues eso no lo podemos solicitar porque ahí hay parte… una parte es la vivienda del trabajador autónomo y eso no se puede solicitar. Y también tenemos la exclusión de los autónomos societarios. He repetido todo el tiempo, autónomo individual. O sea, aquel autónomo que forma parte de una sociedad no puede pedir esta ayuda. No va dirigido al autónomo societario. Las líneas son incompatibles. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dos actividades, por ejemplo, tengo un bar y, además de un bar, tengo un comercio y tengo dos locales alquilados, pues nada más que podría decidirme por una ayuda. Evidentemente, me decidiría por la del bar, porque es más dinero que la del comercio, que sería la general. ¿Vale? Los 900 euros que tendría todo tipo de actividades. Entonces, solo podemos pedir una ayuda. ¿Que tengo dos locales alquilados con la misma actividad? Me da igual. Solo puedo pedir una ayuda. Ni tengo derecho a dos ayudas por tener dos actividades, ni tengo derecho a dos ayudas por tener dos locales. No. Solo se puede solicitar una ayuda. Y, evidentemente, esto existe en todas las subvenciones y me imagino que las empresas ya esto lo tienen súper sabido. No se puede solicitar con ningún tipo de deuda. ¿Vale? Deuda en periodo ejecutivo. Aquí habla de periodo ejecutivo, pero nuestro consejo es que cuando existe una deuda hay que ponerse al corriente antes de solicitar ninguna ayuda, porque al final eso siempre trae sus problemas. Luego, ¿cómo, cuándo y qué obligaciones debo de cumplir? Esto también es importante. ¿Cómo? ¿Cómo? A través del CADE. Cuando veáis este programa, además vamos a entrar en contacto con las empresas y con los gestores a través de correos y del enlace del programa. Pues nada, y creáis que se cumplen los requisitos, pues nada más que os tenéis que poner en contacto con el CADE de Nerva o con el CADE de Minas de Río Tinto, si pertenecéis a otro pueblo. Y se tramitará esta ayuda a través de medios electrónicos. Nosotros lo haremos, evidentemente, como siempre, a través de un certificado digital para el que necesitamos una autorización para ese certificado digital, para solicitar la ayuda y ya está. Y a través de ahí, pues hacemos nosotros la ayuda como la hacemos siempre. El plazo es hasta el 30 de octubre, ¿vale? Con lo cual, tampoco es que tengamos mucho tiempo, tendríamos que ponernos en contacto pronto. Importante. ¿Qué me va a pedir la ayuda en el caso de que me sea concedida? Pues que mantenga el alta en reta de la actividad durante cuatro meses desde que se inicia el plazo de presentación. Es decir, hasta el 3 de febrero de 2021 me van a pedir que siga en alta con mi actividad. ¿De acuerdo? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Depende de cómo esté yendo mi actividad y de mis previsiones, sobre todo debido a, lo vuelvo a repetir, a las situaciones que estamos viviendo con el tema de la pandemia y las restricciones a todos los niveles, pues entonces tengo que valorar si yo voy a poder cumplir esos cuatro meses o voy a tener dificultad en cumplirla. Otra obligación que también estábamos hablando aquí, que era motivo de exclusión, pues aquí es una obligación que el autónomo se tiene que hallar al corriente en todo momento de sus obligaciones tributarias, de sus obligaciones con seguridad social y no tener ninguna deuda en periodo ejecutivo. Bien, estos son los requisitos. En definitiva, y lo destacable, los cuatro meses. Cuatro meses de permanencia en la actividad una vez que se inicie el plazo. O sea, sería hasta el 3 de febrero de 2021. Y aquí no me voy a detener apenas porque, bueno, porque esto, digamos que tiene más sentido en algunas zonas donde puede existir una ayuda directa también al alquiler. Por ejemplo, sabemos que en zonas de Sevilla, pues existen esas ayudas que a lo mejor el ayuntamiento ha podido poner en marcha. Entonces, existe compatibilidad. Esta ayuda va a ser compatible con cualquier otra. Incluso con gente que la ha recibido desde un ayuntamiento, que no va a ser nuestro caso, en la cuenca minera, para ayuda al alquiler. Y, por supuesto, es compatible con otras ayudas que hemos solicitado desde el CADE para la empresa, por ejemplo, ampliación de la tarifa plana, la ayuda también famosa, que salió de 300 euros durante el estado de alarma, va a ser compatible. Con lo cual, nos quedamos con esa idea general, que es compatible con otras ayudas. Buenos días. Una vez que mi compañera Rosario ya ha explicado el procedimiento y el trámite de la ayuda, yo voy a intentar aclarar algunos puntos que nos pueden surgir dudas y algunas preguntas frecuentes que estamos recibiendo en los CADE. al respecto de la tramitación y del procedimiento. La primera que se plantea es la obligatoriedad de tener el depósito de fianza de arrendamiento urbano en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, en Abra. Es decir, todo aquel que tiene un alquiler, todo propietario que tiene un alquiler, desconoce, pensamos por lo que estamos observando, que tiene que hacer un depósito de la fianza de ese alquiler en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que es obligatorio. Ese depósito es totalmente obligatorio y puede ser sancionable el no haberlo hecho. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayoría de los propietarios no han depositado ese depósito de alquiler y ahora en este trámite de esta ayuda nos estamos encontrando que muchos de los empresarios autónomos que tienen alquilados locales, pues no cumplen este requisito. ¿Qué vamos a intentar? Vamos a intentar aclarar cómo se cumple este requisito y cuál es el procedimiento para cumplir este requisito. Primero, ¿quién está sujeto, obligado a efectuar el depósito? Ya lo hemos dicho, el arrendador, es decir, el propietario, el dueño de la finca urbana. Independientemente de que sea una vivienda o que sea para otro uso, local, nave, garaje, todo el mundo tiene que depositarla. En segundo lugar, ¿qué plazo hay para efectuar el depósito de fianza? El plazo que existe para efectuar el depósito es de un mes desde la fecha del contrato. Es decir, si nosotros tenemos un contrato que lo firmamos el 1 de enero del 2020, pues tendría durante todo el mes de enero para haber depositado esa fianza en ese organismo. ¿Qué pasa si no lo he presentado? Pues ahora lo veremos más adelante. Si no lo he presentado, lo podemos presentar ahora, sí, pero llevaría recargos. ¿Cuál es la cuantía a depositar? Si lo que estamos alquilando, si el propietario alquila una vivienda, que ahora no nos ocupa el caso y no nos preocupa, tendría que depositar una mensualidad de renta. Pero, en este caso que estamos hablando de locales comerciales, la obligatoriedad es de pedirle dos mensualidades de renta y ingresar dos mensualidades de renta. Por lo tanto, cuando alquilamos un local y nos piden una fianza, ¿cuánto deberíamos dar de fianza? Dos mensualidades. Y esas dos mensualidades deberían de ingresarse en ese depósito en la agencia de la vivienda. ¿Qué pasa ahora porque yo no lo tengo depositado? Pues el dueño, deberíamos de hablar con el dueño, el dueño debería de estar dispuesto a depositarlo. Nosotros deberíamos de darle los dos meses de fianza. Si solo le hemos dado uno, le deberíamos de dar otro, que eso también nos lo estamos encontrando en muchos casos. Que hay gente, es que yo he dado un mes de fianza. Pues si es un local, no es un mes, tendrías que dar dos. Por lo tanto, le tendrías que dar al dueño el mes que falta. Y el dueño ya abra y pedir el ingreso mediante la cumplimentación del modelo 806. Entonces, que ahora también veremos el modelo y lo comentaremos un poco. ¿Qué pasa si ya ha pasado un mes desde que hice mi contrato de alquiler? Pues que no tiene sanción, no hay una sanción, pero sí hay un recargo. Si estoy dentro de los tres meses siguientes, es decir, si yo voy a depositar mañana la fianza y el alquiler fue en estos tres últimos meses, tiene menos de tres meses de antigüedad, pues el recargo sería del 5%. Si tiene más de seis meses, si lo efectúo dentro de los seis meses, el recargo será de un 10% de la fianza. Si lo efectúo dentro del año, el recargo será de un 15%. Y si me he pasado más de un año desde la antigüedad de mi contrato, pues tendría que pagar un recargo del 20%. Ahí es un punto conflictivo, porque, claro, le podemos decir a nuestro arrendador que deposite el contrato para yo poder pedir la ayuda. Lo que está claro es que antes de pedir la ayuda, el contrato tiene que estar depositado, la fianza tiene que estar depositada, porque si no, no incumplo lo de la ayuda. ¿Qué me puede decir él? ¿Que quién paga el recargo? Bueno, el recargo es el incumplimiento, indudablemente, del arrendador. Se puede pagar media, podemos llegar a un acuerdo, lo paga él, o paga media, o lo pagamos nosotros, pero ya no sé si nos van a salir a cuenta poder pedir esa ayuda, eso ya sería cuestión de plantearlo, ¿no? ¿Dónde se efectúa el depósito? Ya lo hemos dicho, en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, y hay que cumplimentar el modelo 806. Se puede hacer de forma presencial, aunque ahora, con el tema que todo nos ocupa del COVID y demás, es difícil que nos atienda de forma presencial en ningún organismo, pero también se puede hacer a través del certificado digital. Se saca el modelo, se hace el pago, que se puede hacer con tarjeta bancaria, o con domiciliación bancaria, o ir directamente a una entidad bancaria y cumplimentar el modelo, y entregar allí después la documentación, o enviarla, subirla la documentación, si lo hacemos con certificado digital. Es rápido y es fácil. ¿Qué documentación? No hay que presentar prácticamente documentación. Tener el certificado digital sería lo más coherente, y hay que presentar una fotocopia del contrato de arrendamiento. Después, saber la referencia catastral, si no lo dice en el contrato, que generalmente los contratos suelen hacer referencia al número de referencia catastral del inmueble, y una fotocopia del DNI del dueño, o si no acepta la verificación de datos. Y presentando el modelo 806, se hace el cargo, como hemos dicho, en una cuenta bancaria con una tarjeta, y automáticamente el modelo se da por presentado. Este es el modelo, es una parte del modelo, porque se me corta hacer la diapositiva, no he conseguido el modelo entero, lo he conseguido, pero se veía muy mal, muy pequeño, y este es el modelo. El modelo se llama modelo 806, se llama fianza de arrendamiento, vivienda, uso distinto de vivienda, y, como veis, la presentación que aquí se pone la fecha, la persona arrendadora, que es, en este caso, el dueño, pone ahí sus datos, y si siguiéramos el modelo un poquito más para abajo, que no lo tengo, pues vendrían los datos del inmueble y los datos del arrendatario, en este caso, de nosotros, que somos los que estamos arrendando para montar nuestro negocio. Este documento tiene que estar presentado si queremos acceder a las ayudas que hemos explicado anteriormente, que mi compañera Rosario ha de grabar. Y este es el principal problema que estamos obteniendo. Después, aparte de las dudas que presenta el depósito de la fianza, el depósito de la fianza, pues hay otras dudas que también nos están planteando y que queremos dejar claras, algunas confusiones. Por ejemplo, ya lo ha dicho mi compañera, ahora lo que voy a decir es si lo ha dicho todo mi compañera Rosario, o casi todo. Muchos dueños de sociedades mercantilas, es decir, sociedades limitadas, sociedades anónimas, nos dicen, oye, esto yo tengo el local alquilado, ¿lo puedo solicitar? No, ya ella ha repetido que solo empresarios individuales, si tiene una sociedad, no hay subvención al alquiler. Los mutualistas que no cotizan en el régimen especial trabajador autónomo, sino que cotizan en una mutua, como por ejemplo pasa a algunos profesionales del derecho, la abogacía, dentista, algunas especialidades médicas que tienen mutuas propias, tampoco se pueden acoger a esta ayuda. ¿Qué pasa si yo tengo un contrato y está a nombre de dos o más autónomos? Pues me parece muy bien, lo pueden solicitar todos los titulares del contrato, siempre y cuando ese contrato esté depositada la fianza en abra a nombre de los dos, porque si no está depositada a nombre de los dos, no está cumpliendo el depósito de la fianza, porque eso también ha pasado. Hay mucha gente que el contrato es a nombre de dos personas y resulta que en abra solo aparece uno, pues entonces el otro no aparece. Otra de las dudas que nos plantean, el local tiene que estar arrendado hasta el día de la solicitud, es decir, yo tengo que tener el local desde la fecha 14 de marzo que se decretó el estado de alarma, esa fecha el local tiene que estar ya arrendado y tiene que seguir habiendo estado arrendado durante todos estos meses. No hemos podido rescindir el contrato, volverlo a hacer en ningún plazo. Y el día que yo solicite la ayuda, tiene que estar ese local con esa continuidad del alquiler. Lo que hemos dicho, yo no tengo depositada la fianza, pero lo puedo hacer mañana, sí se puede hacer mañana, indudablemente. Si pagas el recargo, independientemente del tiempo que te hayas retrasado, pagas tu recargo y lo puedes hacer mañana. Y después pasado solicitas la ayuda, sin problema de ningún tipo. Lo que está claro es que hay que depositar la fianza. La puedes hacer en el día que quieras, pero si la estás pasado más de tres meses, o más de un mes, perdón, ya tienes recargo. Tres meses el cinco, seis meses el diez, un año el quince y más de un año un veinte por ciento de recargo. ¿La ayuda sirve para naves, almacenes? Sí, absolutamente cualquier uso distinto de vivienda. Todo lo que no sea vivienda y que sea de un trabajador autónomo que se utilice la actividad. Otra cosa, ¿concesiones administrativas por parte de entidades públicas? No. Si yo le tengo alquilado un local o una concesión al ayuntamiento, al instituto, a un organismo público, eso no se subvenciona. Pero si es entre particulares, sí. ¿Pueden solicitar la subvención de la línea 2 todas las actividades del IAE que engloba el 5630? Sí. Todos los bares que tengan el CENAE 5630, que es toda la hostelería en general, la hostelería a grandes líneas, pues todos irían a la línea 2, que es la cuantía mayor, la de 1.200 euros. ¿Y son compatibles la línea entre sí? No. No puedo pedir una y otra. Tengo que elegir una u otra. Esto también lo ha explicado Rosario antes, lo ha explicado mi compañera. Si yo tengo dos actividades, una es un bar y otra es un comercio, pues resulta que no puedo pedir las dos ayudas, 900 para el comercio y 1.200 para el bar. Tengo que pedir una de las dos. La documentación que tenemos que aportar, en principio, prácticamente nada. El contrato de alquiler y el certificado digital del empresario, en este caso. ¿Vale? Y con eso tramitamos la ayuda telemáticamente, súper rápido y en un día. El tema de las comunidades de bienes. Ah, las comunidades de bienes. ¿Pueden solicitarla? Las comunidades de bienes sí pueden solicitarla si el contrato está a nombre de los socios, no de la comunidad de bienes. Si el contrato está a nombre de los autónomos, sí la pueden solicitar. Pero si está a nombre de la propia comunidad, no. Estamos aquí para resolver todas las dudas. Si alguien tiene alguna duda o no lo tiene muy claro, nada más que tiene es que ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un teléfono, el 959-07-9070. Tenemos un correo electrónico que es cade.nerva.andalucianprende.es y estamos al servicio de la atención de todo aquel que quiera solicitarlo, que quiera interesarse o que quiera saber si es posible beneficiar y o no. Estamos en el CADE, como ya ha dicho mi compañera Rosario, en el antiguo colegio del Cerro Pelambre. Y el plazo se acaba. Esto vamos un poco apretado, un poco ajustado y se acaba el 30 de octubre. Por lo tanto, desde ya vamos a intentar que este programa y esta comunicación y estos vídeos les lleguen al mayor número de empresas posible. Lo vamos a difundir por los ayuntamientos, a través de la onda minera, radio, televisión, Nerva, emisora local y a través de e-mail directos que mandaremos a gente que conocemos que son usuarios del CADE y que sabemos que tienen locales alquilados. También se lo haremos llegar a todas las historias de la zona para que se lo digan a sus clientes. Es una oportunidad, no es mucho dinero. Otra cosa muy importante, es un pago único. No es un pago recurrente, sino que es un pago de 900 euros una vez o 1.200 euros una vez. Si estás en la línea 1 o estás en la línea 2. Y que hay que declarar también. Exactamente. Ese pago, ese cobro de subvención, habría que también comunicarse a nuestro gestor para que lo declare en Hacienda y demás. Es como cualquier tipo de ayuno, siempre hay que declararlo. No sé. Rosario, Bartolomé y aquí estamos a vuestra disposición. En el CADE. Gracias.